En el radar de Pumas, ¿Quién es Eduardo Salvio? Se ha puesto en el radar de la Liga MX, y aquí te decimos quién es Eduardo Salvio, futbolista argentino que está sonando con fuerza para llegar a los Pumas, Rayados y además a la América en este torneo de apertura 2022. Salvio se ha puesto como una apuesta atractiva dentro del fútbol mexicano, sobre todo porque es un futbolista que puede llegar libre, terminando su contrato en junio de este 2022, y no ha logrado acordar una renovación con Boca Juniors de Argentina. Sin embargo, su llegada a Pumas, Monterrey o América no está ni por demás asegurada. En el caso del equipo argentino, le han puesto una oferta por delante a Salvio, le estamos ofreciendo lo máximo que se pueda pagar, ojalá que se reúdan con su representante y se pueda arreglar. Confiamos muchísimo en él, viene de una lesión muy grave, Le busques por donde le busques, Boca quiera a Salvio, indicó Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors. ¿Pero quién es Salvio? Ya en el radar de la Liga MX te decimos quién es Eduardo Salvio, futbolista argentino que se puede sumar a Pumas, Monterrey o América para este torneo de apertura 2022. Eduardo Salvio es un futbolista argentino de 31 años de edad que se desempeña como extremo derecho o media punta, incluso puede jugar como 9 si se requiere. Comenzó su carrera en las inferiores de Lanús en su país. Posteriormente, Atlético de Madrid pagó 8 millones de euros por sus servicios. En 2010, pasó al Betfica de Portugal que dos años después pagaría 11 millones de euros por su carta. Para el 2019, fue Boca Juniors quien desembolsó 7 millones de euros para repatriarlo en Argentina. Con Boca Juniors, Toto Salvio ha ganado una Superliga Argentina, una Copa Argentina y dos Copas de la Liga. Apenas en 2021 sufrió una grave lesión de rotura de ligamentos cruzados, que lo tuvo fuera por largo tiempo. Fueron 230 días sin actividad para el futbolista. ¡Suscríbete al canal!